Abro los ojos y mi voz se quiebra de la emoción Luces, aplausos y el telón se abre en cada función Siento la música vibrar, el cuerpo empieza a temblar Respiro en cada ocasión que empiece el juego La tierra que siento al pisar, en cada concierto al que voy La gente canta mi canción, se enciende el fuego El aire de mis inspirar, es como viento al volar Y es cierto y grande como el mar, cuando los quiero Esto no puede terminar, y yo no dejo de bailar Es una fiesta que no puede parar Oh, vamos no paren de saltar Oh, hoy sé que somos muchos más Oh, es el momento de gritar Oh, los sueños se hacen realidad Se siente fuerte el corazón, es infinito el amor Huele la luz de tu interior, sigue mi ritmo Esto no puede terminar, y yo no dejo de cantar Es una fiesta que no puede parar Oh, vamos no paren de saltar Oh, hoy sé que somos Oh, los sueños se hacen realidad Oh, vamos no paren de saltar Oh, hoy sé que somos Yo tengo clave sentimiento, es transparente lo que siento Somos viento policía, somos las alas de la energía Sigue el instinto en tu interior, y no le temas al amor Da lo que tengas para acá, y nada ni nadie te podrá parar Sé soñador, creador, pensador, pensador Vive sin mentiras y sin dolor, sé solo amor De eso se trata la vida, se trata de ser mejor Oh, vamos no paren de saltar Oh, hoy sé que somos Muchos más Oh, es el momento de gritar Oh, los sueños se hacen realidad Oh, los sueños se hacen realidad